¡Suscríbete! ¡Suscríbete esto! ¡Ay! ¿Qué me pasó aquí? Les juro que esta partida fue 100% lag Neta, yo que quería seguir jugando en contra de esta niña Pero es que es imposible por el bendito lag No se pudo, bueno, está bien Solamente porque ese round salió extremadamente bien Ese round salió muy, muy, muy bien Ok Y aquí quejándome de lag, pero las cosas salieron como quise Ok, oh shit Bien, ok La cosa es guardar la calma, muy bien Eso mero Eso, ok Ok, guardemos la calma y las cosas van a salir bien Eso mero Ok Eso mero, ok, las cosas están saliendo muy bien Eso, un buen agarre ¡Ay! ¿Qué onda? No lo sé, ¡oh no! Eso Eso mero, perfecto Tómala, qué buen regreso Qué buen regreso a partir del segundo round Y yo quejándome de lag Y tratar de jugar chido Y ya está O sea, definitivamente menos lag que con el vato anterior Pero igual se nota un poquitín Y más En estas cosas del diablo What the fuck Aquí hizo un movimiento que Ni sabía que existía Ok No, ya sé Nada más Vamos a A tratar de jugar Chido Y ya está Si no debería Pero bueno Pero bueno, vamos a tenerlo En cuenta Es que el lag no me permite correr Les juro, ahorita quería correr Y no me No pude Ok Eso mero Eso What the fuck Gané, pero no gané ¿Se dieron cuenta? Activó su superpoder extreme O sea, gané la partida Pero se glitchó ¿Vieron esto? ¡Oh! O sea Hasta ahorita gané Muy Muy inquietante Es que como que el juego registró Que yo la había ganado Y acercó la cámara Y hasta después se acabó la partida Ok Va Eso Eso me canico Hasta que le pude registrar el daño bien ¿No? En serio Ok Bueno, ahí pudimos conectar el agarre Perfecto Todo está preparadísimo para la victory Eso mero Uno más aquí Esta niña nos va a ayudar Un Cachananal Oh Shit Ya he cagado No, no es cierto No es cierto Porque todavía seguimos bien ¡Al tiro! Perfecto Ok Pudimos ganar esta partida Replita de lag Y de cosas tremendas Del destino Ya estamos cagando muy extremamente Oh, no Ahora sí bailó Nos ganó con Esta niña Eso mero Oh, y que buen command grab Tómala Venga Mi hijo Mi hijo del destiny Ok Eso sí estuvo de miedo Oh, y ya hubiera ganado Ya hubiera ganado Esta wea De no ser porque Me amense Pero creo que Ahí estuvimos Muy bien Buen agarre Venga, falta una más Mucho ojo, cuate No dejes que te engañen Eso mero Oh, shit No Oh Verga La extra Retro Retro Contra Cagué Eso mero Oh no La volví a retro Contra Cagar Eso mero Oh no Puede ser Creo que ya bailó Ya bailó Ya bailó Sí Ya me ganó No sé por qué No me ganó hace rato Pero bueno ya Está bien Ah, perdí Pero fue una buena partida Está bien Fondo de asesino destructivo Activado Eso mero Eso mero Ok, otro buen agarre Parfait Eso mero Con el superpoder Especial extreme Y hasta sacamos La colaboración Para darle más Efecto de olas Ok, perfecto No manches Es de un agarre En la tortilla De ayer ya me ganó Verge Por confiarme No les voy a mentir Que me confié muchísimo En el primer round Hoy Pensé Pensé A pesar de que Muchas veces Tenemos en nuestra cabeza Hoy Situaciones Que podemos pensar Que van a salir Bien Y no tan bien Pero qué bueno Qué buen agarre ahí Ok, perfecto Muy bien Eso Hasta con el alliento de fuego Perfecto Venimos en super racha Perfecto Morirán en el juego Y morirán en la vida real El muchachón quería revancha Y quién soy yo Para no dársela Así que Here we go Con la revancha Chucky Hoy pensé que Me podía hacer otro buen agarre Aquí Shit Se están sacando Los command grabs Aquí bien chidos Lo bueno es que Nos mantenemos En calma Como siempre Eso Y el buen agarre Lo hizo de nuevo Perfecto Eso mero Ok Perfect Perfect Ok Eso ya nos está saliendo tan bien Vamos a sacar La marea La marea Eso mero Bye Eso mero No, es que Esa colaboración Con mi distancia Es perfecta Es imparable Soy imparable Con esa colaboración Y esa distancia No, no, no Es una tremendosidad Idol Showdown Está muy bien No, no No